han sido intervenidos en las vías de Medellín en más de 3.000 huecos. La meta inicial era de 1.700, por eso hacemos contacto con Giovanni Marulanda, quien está justamente en una de esas vías que está siendo intervenida. Adelante, Giovanni, buenas tardes. Diana, Manuela, la Secretaría de Infraestructura de Medellín entregó el balance de los últimos 25 días hábiles en el trabajo de reparcheo de la malla vial en la capital antioqueña. De 1.700 huecos que tenían presupuestados parchar o reparar durante un mes, se llegó a la meta de 3.380, es decir, 1.680 huecos más, gracias a la estrategia de tener una cuadrilla de operarios para el parcheo de la malla vial en las 16,15 corregimientos de Medellín. Teníamos una meta inicial de 1.700, que eran esos reportes ciudadanos, también esas identificaciones que teníamos de puntos críticos, pero es muy posible que lleguemos a los 10.000 o un poco más. En este positivo balance que entrega la administración municipal, también destaca 25.000 metros de malla asfáltica que fueron reparados, donde llegaban a hacer, digamos, todo el tema de adecuación de nuevas redes de acueducto. Y allí, pues, las cuadrillas de operarios llegaban a reparar estos fallos. Ahí están viendo ustedes lo que hace parte de la estrategia que inició ayer con un nuevo contrato y que tiene que ver con la repavimentación de más de una cuadra. Ahí están viendo ustedes, ayer trabajaron en este sector de la calle 10, a la altura de la glorieta de la 65, muy cerca al aeropuerto de La Llarrera. Las cuadrillas trabajan durante toda la noche en la reparación de más de una cuadra y que se extenderá entonces a la autopista norte entre punto cero y más o menos a límites con el municipio de Bello. La secretaria de infraestructura entregó un positivo balance de este trabajo de reparación de huecos en Medellín. Comenzamos también entonces en la autopista norte, que es uno de los sectores más críticos que presenta la ciudad. En vías también principales como la 80 tenemos un trabajo proyectado el cual en este momento está en planes de manejo de tránsito para continuar con las intervenciones. El centro, el poblado, la Ureles, Belén y Castilla son las zonas de Medellín donde mayor número de huecos ha logrado reparar la administración municipal en el último mes. ¿Usted todavía está a tiempo de que le reparen el hueco que tiene al frente de su casa? ¿O en la vía de barrios o corregimientos? Repórtelos en la aplicación Huecos Med. Diana, Manuela, información con nuestra cámara ambulante desde la calle 10 en el sur de la capital antioqueña. Porque Noticias Telemedellín, 20 años con voz.